Ya tenemos preparados los estrenos de cine para el mes de marzo, así que prepárate, coge papel y lápiz y apunta la película que te vas a ir a devorar a los cines ese mes, ya que promete mucho lo que llega. Sin más dilación, comencemos. Dune Parte 2 El 29 de febrero se estrena esta película en Latinoamérica y en España se estrena el 1 de marzo. Si te viste la primera película y te gustó, no puedes perderte esta, ya que es la continuación. Yo Capitán El 7 de marzo llega una película de supervivencia donde dos jóvenes abandonan su país para emprender un camino a Europa. Una odisea contemporánea a través de los peligros del desierto, los horrores de los centros de detención y los peligros del mar. Mi amigo robot Película basada en la popular novela gráfica de Sara Barón, donde seguiremos a un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construirse un robot para que sea su amigo. Su amistad crece hasta hacerse inseparables. Una noche de verano, el perro con gran pena se ve obligado a abandonar al robot en la playa. Vencer o morir Esta es una película ambientada en la Revolución Francesa de 1793. Cuenta la historia de un joven retirado de la marina que es llamado por campesinos enfurecidos para liderar una rebelión. Transformándose de un marinero ocioso a un líder carismático y estratega, el joven forma a un ejército con la gente de a pie para luchar por la libertad. Noche de bodas Película mexicana de comedia romántica centrada en bodas, donde dos exparejas, previamente vistas como perfectas entre sí, se encuentran casándose el mismo día y en el mismo lugar, pero con diferentes personas. Lo que lleva a una serie de situaciones cómicas y enredos románticos. Nadie es lo que parece Película de suspenso que analiza los problemas que surgen entre una madre y su hija después de que esta última sea seducida por un hombre mayor. Atrapados en lo profundo Este film es un intenso thriller de acción y aventura sobre supervivencia que sigue a un grupo diverso de personas tras estrellarse su avión en el océano pacífico. Atrapados en el avión cerca del borde de un barranco y con el aire agotándose, enfrentan una lucha desesperada por sobrevivir contra crecientes peligros. Los días francos Drama que relata la historia de una actriz en declive que tras ser despedidas de infomerciales, enfrenta a una crisis económica y personal, busca revitalizar su carrera mientras reevalúa su rol negligido como madre de un pequeño. Final Fantasy VII Situada dos años después del juego, sigue a un héroe que lucha contra una enfermedad mortal que lo debilita gradualmente en su búsqueda por encontrar cura y redención. Kung Fu Panda 4 El día 14 llega al fin Kung Fu Panda 4. Seguiremos a nuestro oso panda en sus asombrosas aventuras en la antigua China cuyo amor por el Kung Fu solo se compara con un apetito insaciable. Kung Fu Panda 5 El hombre de los sueños Ese mismo día llega una película de comedia de terror que sigue a un desafortunado padre cuya vida cambia drásticamente cuando empieza a aparecer en los sueños de millones de personas. A medida que estas visiones nocturnas se vuelven más perturbadoras, se ve obligado a adaptarse a su inesperada fama navegando entre el humor y el horror de su peculiar situación. terror sobrenatural que narra la historia de una familia que se muda a su antiguo hogar, donde la hija menor forma un vínculo peculiar con un oso de peluche encontrado en el sótano. Los juegos iniciales entre ella y el peluche escalan hacia actividades inquietantes y peligrosas. A medida que la situación empeora, se descubre que el oso tiene una esencia malévola forzando a la familia a enfrentar horrores que van más allá de lo imaginable. Lazos de vida Drama biográfico e histórico que relata como un corredor de bolsa británico rescata a cientos de pequeños de los malvados de esa época. Aunque su acción salvó muchas vidas, él queda marcado por el remordimiento hacia aquellos que no pudo salvar enfrentando un profundo conflicto interno por no haber hecho más. Dobles de acción Película de comedia y acción sobre un tipo que ama a su caballo, pero cuando ve que se lo pueden quitar, se embarca en un viaje para resolver el problema. Rescate imposible Thriller de acción aérea donde seguiremos a un inexperto controlador de apoyo aéreo que se une a una misión. Desarmados y en una situación precaria, su esperanza de supervivencia recae en las manos de un experto piloto de drones de las fuerzas aéreas. Garra de hierro Basada en hechos reales, esta película dramática y biográfica narra la saga de los hermanos Von Erich en el mundo de la lucha libre profesional durante los años 80. La historia destaca su lucha por la fama y el legado bajo la estricta tutela de su padre. Casa Fantasmas Apocalipsis Fantasma Continuando con la icónica franquicia de Los Cazafantasmas, esta secuela de comedia y fantasía sigue al equipo después de sus aventuras en Oklahoma, llevándolos de vuelta a Nueva York, el epicentro original de su actividad paranormal. Arthur, una amistad sin límites Dentro del género de aventuras y drama y basado en una historia real, la película sigue a Mikael Lindner, capitán del equipo sueco en una competencia de atletismo, quien encuentra a un perro callejero durante una exigente carrera. Tras compartir comida con el animal, este decide seguirle en el desafiante recorrido. Canta y no llores Comedia que sigue a una familia que opera un food truck de tacos, combinando sus desafíos personales y artísticos con el día del negocio. La trama se centra en la dinámica entre la matriarca y sus allegados. Arácnidos En este thriller de terror centrado en insectos y arañas, la historia sigue a Caleb, quien, aislado y en conflicto con su familia, intensifica su soledad al introducir una araña venenosa en su vida. La situación se agrava cuando la araña se escapa y se reproduce rápidamente, poniendo en peligro a todos los habitantes del edificio. Godzilla y Kong, el nuevo imperio Esta nueva entrega del Monsterverse, lleva a la saga de Godzilla y King Kong a otro nivel. Aquí se enfrentarán contra una amenaza colosal desconocida que reside en las profundidades de nuestro mundo. La película no solo promete combates titánicos, sino que también se adentran en las historias y orígenes de estos icónicos monstruos. Bastardium El 28 llega a una película biográfica ambientada en 1755. Se nos cuenta la historia del capitán Ludwig Kallen, quien decide conquistar unas tierras y por eso mismo tendrá muchas peleas. Su enemigo principal, el despiadado Frederick. Y estos han sido los estrenos que llegan para el mes de marzo. Si el video te gustó, por favor, te agradecería mucho un like. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.